Bueno, primero, buenas tardes. Día Nacional e Internacional de las Iglesias Evangélicas. Están todos reunidos y es lindo verlo, porque por ahí uno piensa, recién lo charlaba con el pastor, hay que llegarle a la gente y juntarse todo debe ser fantástico. Sí, totalmente. Creemos que esto va a ser una fiesta, como decimos nosotros, una fiesta con Jesús. Creemos que estamos celebrando lo que Él plantó cuando estuvo aquí en la tierra, y dejó ese legado tan lindo y tan hermoso que es llevar las buenas nuevas. Y predicar del amor que Él primeramente nos dio a nosotros para poder dárselo a la gente. Y ser portadores y ser transmisores de ese amor que Dios primeramente implantó en nuestro corazón, sanándonos, restaurándonos, y poder levantarnos a veces a los que estuvimos alguna vez caídos, y poder predicarle eso a la gente, es fantástico y es muy lindo. Pero le pedimos mucho a Dios, me parece. Recién hablamos por ahí un poco en broma, pero le pedimos demasiado a Dios en este mundo, me parece. Tal cual, estamos continuamente pidiéndole a Dios, y eso es una realidad. Nosotros siempre decimos que nuestro Dios es un Dios demasiado bueno. Y vos sabés que, ya que hiciste esta pregunta, Dios siempre va a estar escuchándote, a vos y a cada persona que esté necesitando. Pero ahora hay una realidad. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros de poder entregar nuestro corazón a Jesús? Ahí es donde se produce el cambio en cada una de nuestras vías. Claro, porque recién lo viven ustedes. Venga, pastora Rímez, recién lo estaba viendo en lo que realizaban ahí, un rezo de bienvenida, para que todos pudieran estar juntos. Y la verdad que uno se conmueve, porque, para serte sincero, esto en la Iglesia Católica no pasa. Es cierto, porque uno va a la Iglesia Católica por tradición, pero por ahí no por convicción. Pero lo que ustedes hacen es convicción. Sí, seguramente, porque sabemos que un Dios que creemos es un Dios vivo, que está con nosotros, que envió a su Hijo a morir por nosotros, por nuestro pecado, y nos salvó. Y nos dio paz, nos dio gozo, y lo queremos compartir con la Iglesia y con el país también. Y eso es lo que estamos haciendo en esta tarde, ¿no? Declarando un Dios vivo, un Dios de amor, de misericordia, que vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, dice la palabra de Dios, ¿no? Y nos dio la paz que necesitamos. Yo estaba muy perdido, pero Dios me dio esa paz que no la podía encontrar por los médicos, por diferentes lugares que he ido no la pude encontrar, pero Dios me transformó mi corazón, ¿no? Puso un corazón nuevo. Bueno, los felicito a todos, porque la verdad que están con un gozo sensacional, y bueno, estamos con el canal para que ustedes puedan expresarse. Perfecto, genial, agradecemos al canal por el tiempo que vienen a hacer la nota, y poder decirle a toda la gente que va a estar viendo esta nota, que hay un Dios de amor, que envió, como decía el Pastor Dardo Blanco, envió a su Hijo, Jesús, para morir por cada uno de los que estamos acá, y por vos también que estás ahí en tu casa. Este es el tiempo, ¿sí? Que ahí donde estás, quizás vas a estar comiendo, tomando un mate, o quizás estás haciendo cosas, pero con la tele prendida. Ahí en tu corazón decile, Jesús, si sos real, vení y cambiá mi corazón. Vení y transformá mi vida y hacé un antes y un después. Quizás, ¿por qué te dije, Jesús, si sos real? Porque por ahí hasta desconfías a veces, por todas las cosas que te pasan. Pero de algo estoy seguro, que cuando Jesús entra en tu vida, te cambia al 100%. No te cambia de un 70 a un 60. Así que ahí donde estás, todo esto que es la iglesia, de salto, ¿sí? Te decimos, Jesús te ama, Dios te ama y Jesús murió por vos también. Está solamente a una oración de que Jesús entre en tu vida y la cambie por completo. Muchas gracias. Gracias, eh. Gracias.